Yo extraño mi ciudad, las luces de mi ciudad, su brillo, su resplando, no puedo olvidar. Las luces de mi ciudad, yo extraño ese resplandor, que hace que mi ciudad brille más que el sol. Es tan lindo San Francisco, pero extraño el obispo. Mi ciudad, me voy para mi ciudad, las luces de mi ciudad, me están lavando, me llaman. Yo sé que Florencia es bella cuando salen las estrellas, pero quiero ver el cielo de las noches de Pompeya. Mi ciudad, las calles de mi ciudad, su brillo, su resplandor y esa humedad. Yo extraño mi ciudad, los locos de mi ciudad, que por calla ove la luna rodar. En París hay lindos puentes, pero no es calle corrientes. Mi ciudad, me voy para mi ciudad, la luz de mi ciudad, me están llamando. Me llaman, me llaman, de que bien huelen los jazmines bajo el sol de Andalucía. Pero yo extraño el aroma que hay en nuestras pizzerías. Mi ciudad, el río de mi ciudad, su brillo, su resplando, su suciedad. Yo extraño mi ciudad, la gente de mi ciudad, que nunca se va a dormir para soñar. Los domingos de este rastro no son como en el rastro. Mi ciudad, me voy para mi ciudad, la luz de mi ciudad, me están llamando, me llaman. Sus letreros luminosos, y esos hombres tan hermosos. Basta de Quinta Merida, llévenme a andar por Florida. Basta de Quinta Merida, llévenme a andar por Florida. Antes de que sea tarde, quiero estar en Buenos Aires. Basta de Quinta Merida, llévenme a andar por Florida. Espérenme, voy para allá, yo quiero estar en mi ciudad. Basta de Quinta Merida, llévenme a andar por Florida. Gracias.